Tras su lanzamiento hace un año en Japón, Shin-chan, mi verano con el profesor, la Semana Infinita, llegó a España para Nintendo Switch el 11 de agosto, se lanzará en PlayStation 4 el 25 de agosto y más adelante también llegará a PC. Es una aventura pacible, de ritmo lento, que recoge las fórmulas de simuladores de vida como Animal Crossing, pero aquí no todo será pescar y cazar insectos. En esta atracción al mundo de Shin-chan hay un alto componente de aventura conversacional, varias historias y diferentes misterios que Shinosuke descubrirá durante sus vacaciones en ASO, el pueblo donde vive una amiga de la infancia de Misal. Shin-chan, mi verano con el profesor, articula su historia a través de secuencias de novela visual. A pesar de los numerosos agujeros de guión que deja a su conclusión, las distintas tramas forman una historia cálida, misteriosa, un tanto absurda, con toques de humor dignos de la serie de animación y con altas dosis de nostalgia que apelan a nuestra infancia, aquellos veranos sin tareas ni responsabilidades. Lo que podríamos identificar como la trama principal comienza cuando el profesor Aquino da a Shin-chan una misteriosa cámara con la que capturar los mejores momentos de sus vacaciones. El mismo profesor no tarda en poner el enclave rural patas arriba, alterando la calma del pueblo con sus inventos que hacen aparecer enormes dinosaurios en la villa. Lo cierto es que las tramas paralelas a esa historia troncal han captado más nuestro interés. Son historietas que se desarrollan a lo largo de varios días, resolver problemas amorosos de ciertos personajes, conseguir una cita con una muchacha, ayudar a un cocinero ninja a preparar un curry picante, aconsejar a una amiga para que recupere la confianza en sí misma e incrementar las ventas del periódico local, que está en horas bajas, por mencionar solo algunas de ellas. Estas narraciones hacen que la obra de Millennium Kitchen no sea solo atractiva para un público infantil. De hecho, parece estar dirigida a adultos que se criaron viendo por la televisión las aventuras de Shinosuke. Es una aventura muy humana que, a pesar de apelar constantemente a la nostalgia, no se queda en el mensaje improductivo de que todo tiempo pasado fue mejor, conforme una historia optimista que mira la vida despreocupada de un niño desde los ojos de un adulto, capaz de sacarnos sonrisos de vez en cuando y que en alguna ocasión nos ha puesto los ojos llorosos. El juego se estructura por días y todos empiezan de la misma forma, una secuencia de gimnasia matutina en la que los Nohara y los habitantes de ASOS ejercitan, y el desayuno familiar donde se habla de la historieta que se desarrollará ese día. Habitualmente a esta secuencia le sucede otra secuencia narrativa al día, y después Shinosuke tiene el día libre para hacer lo que le dé la gana. Hablar con los vecinos, cazar insectos, pescar, hacer recados, participar en las peleas de dinosaurios, cuidar de un pequeño huerto o simplemente corretear por ahí haciendo el baile del culito. El título acierta en cómo se va ampliando con el paso de los días. Tras cada hito narrativo suele haber una nueva actividad que realizar o se desbloquea una zona de aso por la que antes no se podía pasar. Así, mientras al principio nos sobrarán horas del día para hacer lo que queramos, conforme vayamos avanzando tendremos que gestionar mejor el tiempo de cada día. Este tiempo además no avanza automáticamente, ni siquiera al hablar con personajes ni al realizar actividades. ASO está estructurado en distintas pantallas estáticas. Al pasar de una pantalla a otra, avanza el tiempo. También podemos adaptar el juego a nuestras preferencias. Si queremos céntranos solo en la historia, podemos hacer que las horas pasen más rápido y si queremos tener tiempo de sobra, podemos ralentizar el paso de las horas. El ajuste se puede modificar en cualquier momento desde el menú y afecta mucho a la duración del juego. A nosotros nos ha llevado unas 14 horas llegar a los créditos con la opción predeterminada. Además, hay opción de nueva partida plus tras completarlo para finiquitar los objetivos y tramas que no cerramos en la primera vuelta. Esta aventura de Millennium Kitchen acierta menos en el diseño de las actividades. El catálogo de peces e insectos es amplio y las distintas especies varían según el momento del día, la zona, pero el minijuego de pesca es muy simple. El huerto tan solo nos exige regarlo y no permite plantar lo que queramos y el game feel al cazar insectos está muy poco cuidado. Las tareas en las que podemos ayudar en distintas tiendas, como entregar peces, plantas y verduras, están basadas en un sistema de economía que no tarda en romperse. Shin-chan se puede hacer rico en pocos días y las peleas de dinosaurios en las que participamos con los amigos de Shin-chan, articuladas como un juego de rol por turnos, son excesivamente simples y dependen mucho de la suerte. A pesar de estos fallos de diseño evidentes, Shin-chan, mi verano con el profesor, nos ha cautivado. Quizás sea precisamente esa simpleza que hace que el juego sea una experiencia por momentos casi contemplativa y muy agradable, lo que nos ha llevado a hacerlo prácticamente todo. A pescar cada vez que veíamos movimiento en el agua, a cazar todo insecto que aparecía en nuestro camino, a recorrer todos los caminos que nos daba tiempo para recoger las plantas. Es un título pausado y repetitivo que no será del gusto de todos, pero que atrapará a quien sepa a lo que viene. El apartado artístico hace mucho por enfatizar esa jugabilidad agradable y pausada y también el tono nostálgico, rural y bucólico de la aventura. Es, sin duda, uno de los juegos más bonitos que hemos visto en la pantalla de nuestra Nintendo Switch, sobre la que se dibujan parajes naturales preciosos que parecen acuarelas. Son, eso sí, fondos pre-renderizados y por lo tanto estáticos, pero que cobran vida por la perspectiva utilizada y por el diseño del sonido. La naturaleza es la protagonista en la pantalla y, salvo en algunos momentos concretos, también en los altavoces. No suele haber música, sino que nos rodea el sonido a las cigarras, el chapoteo del agua del río, el viento meciendo las hojas… Sin embargo, no todo es perfecto. El propio juego de perspectivas tiene una contra, sobre todo si jugáis a la versión de Switch en modo portátil o muy alejados de la pantalla. Hay escenas en las que los insectos, los peces o las plantas que podemos recoger se muestran tan pequeños que es difícil verlas. Además, hay cierto problema en la caza de insectos con las perspectivas. En algunas pantallas es complicado identificar si estamos por delante o por detrás del bicho en cuestión, algo bastante frustrante. El título rinde sin problemas en Nintendo Switch y no hay pantallas de carga que nos saquen de la partida. Los modelados Cell Shading de los personajes son correctos, pero no tanto sus animaciones, muy robóticas. Y si bien el doblaje japonés parcial con las voces del anime está muy bien, la localización al español está repleta de fallos. Es evidente que Shin-Shan, mi verano con el profesor, la semana infinita, tiene sus fallos, tanto narrativos como jugables, y que su propuesta, una novela visual con elementos de simulador de vida, no será del gusto de muchos por su ritmo pausado. Pero Millennium Kitchen ha conseguido que nos interesemos por las vidas de los personajes de Aso, nos ha maravillado con la naturaleza exuberante de este pueblo japonés y, sobre todo, nos ha transportado a un momento repleto de nostalgia cuando en las vacaciones de verano no había responsabilidades, ni planes, ni nada más que hacer unos cuadernillos de rubio, salir a la calle a pasar el tiempo con los amigos y hacer alguna que otra trastada. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¿Den?